Estamos acá en un nuevo video Hace mucho que no nos veíamos Y le quiero mandar un beso ¡Arriba a todos los brazos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hace tu rata! Album de estos Voy a hacer un rap Y Joaquín lo va a editar Con una base de rap Y ustedes les va a encantar Le van a dar a like O si no le pego una pina Se van a dar la riconcha de su hermana ¡Punto de rorto! Vamos a ver el patito que viene a la zona Ahí está en Narnia ¿Pero qué ganas de comer una empanada, no? Debo tener esa empanada Datú, choclo y huevo ¡Vení, súbite! ¡Ah, le quedaste de rorto, boludo! ¡Sube la adrenalina! ¿Cuánto choc que viene para poner música? ¡Ahí está el papo! ¡Segú una selección de música! ¡Ahí está el papito! Salchicha Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Correte, topo Y te vas Olé Tupiosa Salchicha Salchicha Me lleva en su avión Por ciclo, mitad avionetón Policiano vuela como un pajarón Acá le decimos cumbi Acá la lobby, bro No No, puto Uy, puse una gran lanzadera Atrás nuestro Pobrecito Montemos uno, estoy yendo Salchicha Franco Viniste, viniste para robar el club directamente Y después hacemos cumbi Oh my god Ay no, me paso la mano Amigo, me decían Voy de los Titrixim Dos bolonchos Dos bolonchos Dos bolonchos ¿Un boludo está acá? ¿Cómo te pasó eso, mano? Te suban por acá Cerré fuera lo del boloncho boloncho Hola gente de YouTube Suscríbanse a las cuac cuac O me cogen todos ¿Me escucharon bien, pendejos? Si no me escucharon bien Los mato ¿Me escucharon? Estúpidos Lucho, ve para aquí Vamos a comer Chao No miren, pendejos Eh, aquí no he visto Tengo re poco más Partida de mierda Si ganamos esta partida de mierda Ah, que tengo otro Dale, ese copito hace más falso ¿Qué hiciste más? ¡Ele caigo! ¡La concha de tu madre! ¿Ah, si vos rematás? Creo que te vas a caer por ahí A mí no me cae nadie por ningún lado ¡Toma! ¡Toma! ¡Acaa! ¡Acaa! Eran re tontitos Ya me paso las manos Manito en el culito ¿Qué haces, chau? Manito en la mano Manito en la mano, no tiene sentido ahora que lo pienso Sí, manito en la mano Una mano arriba de la otra ¿Puedes una mano arriba de la otra? ¿Vayas así la macarena? Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Pena que no tenemos balcón Para poder verte ¡Qué asco! ¡Aaah! ¡Gol! 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 Ah, que tenés uno, está abajo, lucho Esperalo, esperalo que salga Es tuyo Bien flamingo, güey Yo creo que se mueve por la zona Bien flamingo Uy, este como está para pegarle un fantazo Bueno, bro, medio tarde, ¿no? Le bajé el volumen al micro No escucho nada No, no, no Es errado en la zona Bueno, escucho Muerto, uno Buena Uy, Dios Me gustan los patos Epicalpito Ey, ey, ey Uy, Dios 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 Uy, Dios